El senador Álvaro Uribe Vélez respondió a las críticas hechas por el presidente Juan Manuel Santos en medio del Congreso del Partido Liberal. Desde su cuenta en la red social Twitter, el líder del Centro Democrático mencionó que la resistencia civil empieza por resistir las provocaciones. Esto luego de que durante su discurso en el Foro Programático Nacional, el mandatario lanzara fuertes acusaciones a su antecesor asegurando que en su familia ningún y durante también su gobierno ningún integrante ha sido investigado y que él no tuvo que comprar la reelección.